Bankia se dispara en la apertura más de un 7% después de ganar 1.040 millones de euros en 2015, un 40% más que en 2014. A pesar de estas fuertes subidas hay que tener muy presente que su aspecto técnico es muy complicado. Su tendencia es fuertemente bajista y el rebote actual podría corresponder solo a la formación de un pullback a la unidad. Por estos niveles el barro presenta un importante nivel de resistencia lo que sin duda entorpecerá el rebote actual. Tan solo veríamos una señal de fortaleza con un cierre por encima de los 1,01 euros. No obstante, esto no le permitiría dar vuelta a su tendencia bajista principal y es que para ello el valor debería subir cerca de un 30% y conseguir situar su cotización por encima de los 1,26 euros. Por debajo el soporte a vigilar se encuentra ahora en los mínimos del pasado jueves, 0,87 euros.